Hola, para toda la comunidad sorda colombiana, el Consejo Directivo y la Administración de FENASCOL les extiende un saludo a ustedes. El pasado sábado, domingo y lunes festivo, estos tres días, se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria Número 33 de la Federación, que por primera vez fue virtual. Como vieron en las imágenes, es la primera vez en la historia que se hace virtual, ya que, como es sabido, siempre la Asamblea realizada con delegados de los diferentes departamentos del país asisten de manera presencial, pero a causa del estado de emergencia por el COVID y acatando el decreto presidencial sobre esto, se tomó la medida de hacerla virtual. Contamos con la participación de delegados de 33 asociaciones de todo el país, en donde en su mayoría fueron sus presidentes. Ha sido una hermosa experiencia para un espacio de discusión, socialización, participación, proposición y debate durante estos tres días. En la Asamblea se realizaron las siguientes acciones. Se dio informe de gestión de la Dirección General. Se dio informe del Consejo Directivo. Se dio a conocer los estados financieros y dictamen de la Revisoría Fiscal. Las comisiones de planeación lingüística y de interpretación presentaron sus informes. Y asimismo, la Comisión Nacional de la Juventud Sorda, además del informe representante en el Consejo Nacional de Discapacidad. La Comisión Nacional de Discapacidad La Comisión Nacional de Discapacidad Entre todos, se asume una gran responsabilidad en materia de trabajo en cumplimiento al plan estratégico con el fin que los delegados con la información recibida puedan en sus regiones actuar articuladamente con la FENASCOL para estos cuatro años venideros. Las conclusiones resultantes de estos tres días como acuerdos entre las asociaciones asistentes fueron de las asociaciones asistentes. El desarrollo de talleres o reuniones específicos de algunos temas referentes a normatividad sobre la comunidad y las organizaciones de personas con discapacidad. La cuota de trabajadores con discapacidad que las entidades oficiales deben contar. El trabajo articulado entre comités municipales, departamentales y el Consejo Nacional de Discapacidad frente a acciones de incidencia hacia los entes gubernamentales respectivos. También sobre la reciente Ley de Planeación Lingüística, donde se abordarán espacios frecuentes de debate y socialización abierta para la participación en la proposición de propuestas y opiniones para el trabajo venidero durante los siguientes cuatro años para la incidencia al respecto. Por otra parte, las barreras expuestas a la accesibilidad durante esta emergencia producida por el COVID y donde algunos han emprendido la lucha de continuar con los cursos de lengua de señas colombiana. Pero la preocupación existente entre las asociaciones y FENASCOL, articulando las experiencias de trabajo al respecto para fortalecer las estrategias de promoción y oferta de estos cursos. Otro punto es la propuesta de reforma de estatutos que presentarán las asociaciones en la próxima asamblea extraordinaria que se llevará a cabo en noviembre. Estas fueron las conclusiones del trabajo en estos tres días de asamblea. ¿Alguna inquietud pueden contactarse con el Consejo Directivo de la Federación, el cual está dispuesto a atender a las asociaciones y comunidad sorda en general a través del siguiente correo electrónico? Estamos dichosos de poder darles información y esperamos seguir haciéndolo sobre la gestión realizada al interior de la Federación durante estos próximos cuatro años. Gracias por su atención y hasta luego.